Que rollito primavera, Danny Flow, from Irapuato mami Uff, uff, que culote, ese culo debe de cagar bombones Uff, uff, que ricote, algo chulo mami, pegate al poste O que o no, o que rollito primavera, que rollito primavera Mami que rollito primavera, quien es tu papi Danny Flow, si o no, o que rollito primavera, que rollito primavera Mami que rollito primavera, quien es tu papi Danny Flow, me voy a sacar la verga y darte de desayunar Hazme la vomitar, suelta pura leche, like Te meto los dedos en el cine, en la filota de al final Hasta que sientas que te vas a orinar Tu novio sepa la verga, quien sea no está en la lista Y se la pasa en Instagram, tirándole a los artistas Yo quiero operarte y que salgas en las revistas Vas a brillar más durotes si andas con el que rilla El cabrón con plata me gustan las perras y también las gatas Me gustan toditas fresitas y nacas Me gustan las trans, las morras me encantan Me gustan de todo tipo, por eso les meto el pito Dame de tu saliva para embarrarte el clito Ya llegó el patrón por encima mío, solamente quito Si ya tienes 16 y no te agüitas no me agüito Si o no, o qué rollito primavera Mami, qué rollito primavera Mami, qué rollito primavera ¿Quién es tu papi? Que quién la chupa mejor, pues obvio tú Tú sudor sabe agua de playa salada de Cancún Tú pepa me sabe a atún y sin autotune Que si yo te chupo el culo, pues I'll be on the truth Y esa barrita marinelo, o soy la verga o me salió de puro pedo Yo no sé, solo sé que yo soy el abuelo y que me la pones como pata de perro Jejejeje, bien chuecota, te parto el eje Mamazota, no te acomplejes esta ricota En mi boca es donde quiero tu babota Las ganotas de ti never ever die En esa cucaracha te echo ray Se me para bien duro la 45 Te reemplazo con unos Tommy Halfire los Bombay Si o no, o qué rollito primavera Qué rollito primavera Mami, qué rollito primavera ¿Quién es tu papi? Danny Flo Si o no, o qué rollito primavera Qué rollito primavera Mami, qué rollito primavera ¿Quién es tu papi? Danny Flo Danny Flo Al único Ray del Morbo Indiscutible El dueño del reggaetón Champagne From Mirapuato, Guanajuato Arrumbí Xenxec 2000 siempre El mío que no caduca Y qué rollito primavera Mami, J.B. Entertainment Aym Mami Haimán Chorum 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 Gracias.